Bueno y para los amantes del mundo tuerca, este jueves en las instalaciones de Honda en Cuenca se realizará un conversatorio en el que un motociclista cuenta sobre su experiencia de viajar por Sudamérica. Convertirse en un elemento más con la naturaleza, sentirse parte del paisaje y poder observar detalles que de otro modo hubiesen pasado desapercibidos. Son algunas de las sensaciones que los motociclistas describen. Paul Bueno, un cuencano que recorrió Sudamérica a bordo de su moto Honda, nos habla de su experiencia. Viajar en moto es muy complicado de explicar, es una cosa que uno siente, uno forma parte del paisaje, uno forma parte de la lluvia, del viento, llega a lugares que no son turísticos, llega a lugares que uno nunca se imagina, donde no llegan carros, donde, o sea, totalmente aislados, por decirlo así, uno conoce muchas culturas, comidas diferentes, es un montón de experiencias. Viaje en una Honda mi morena, así se llama, viaje en una Honda NC750. Este jueves a partir de las 20 horas compartirá sus vivencias con quienes se sientan atraídos por esta pasión. Este jueves 7 de septiembre vamos a hacer un trabajo conjuntamente con Honda, ellos van a presentar la nueva Africa Twin, que es una moto espectacular, y por mi parte pues yo presentaré mi proyecto, yo acabo de realizar un viaje por Sudamérica, los últimos 7 meses, más de 35 mil kilómetros, entonces es para hacerles la cordial invitación a toda la gente, para compartirles un poco de mis historias, tips de viaje, comentarles cómo es un poco la cultura motoquera en Sudamérica. El evento se va a dar en el nuevo local de Honda, en la Gran Colombia, entre Avenida de las Américas y Unidad Nacional, este jueves 7 de septiembre a las 8 de la noche. Una manera de apreciar la vida desde otra perspectiva. ¡Gracias!